Hola mi gente bella, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien El día de hoy tenemos un nuevo video Vivimos ya bastantes semanas que no probamos escalas Así que el día de hoy vamos a probar la escala leche vegetal Pero antes de empezar me gustaría que te suscribas acá abajito En un botoncito rojo, toca la camioneta para que yo te utilice cuando suba un video Y sígueme en mis redes sociales Pero bueno mi gente, sin tanto bla 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 Vamos a empezar El día de ayer les hice una encuesta en mi Instagram Así que sígueme por allá para que estés pendiente de las cositas ¿De cuál escala querías reseña el día de hoy? Porque me quedan tres escalas exactamente Contando la de leche vegetal Para hacer la reseña de las escalas que ya compré Yo sé que ya salieron unas nuevas escalas que también quiero probar Pero no han llegado acá a Estados Unidos Entonces las que me quiero hacer la reseña son Leche vegetal, escala genetics y maíz lisos La verdad yo pensé que iba a ganar maíz lisos Pero no, ganó leche vegetal y eso me sorprendió Igual quedaron casi que empatadas Pero hoy vamos a probar la de leche vegetal Así que ahora sí vamos a hacerle la prueba del aroma Bien, esta escala cuando la compré Yo pensé que era dos en uno Pero no Lamentablemente esta escala no es dos en uno Pero igual la vamos a probar como crema para peinar Yo no le presto atención a eso Hay escalas que no son dos en uno Que nos ha ido súper bien como la vinagre de manzana Entonces bueno, por eso la quiero también probar como crema para peinar Pero acá en la parte de adelante dice que no es dos en uno Dice que es de nutrición, que es para cabellos resecados Y con puntas abiertas Dice que es vegano, que es leche de coco Y dice que te va a dejar el cabello pues súper fuerte y saludable Yo la verdad no tengo una expectativa tan alta con esto Porque es de leche vegetal Entonces no sé a qué puedo oler Quizás a dulce No sé, vamos a ver Bien, tiene un aroma como dulce Pero cosmético No sabría con exactitud con qué compararlo Pero sí tiene un aroma bastante agradable Es un aroma término medio Casi que ligero No se siente tan fuerte La verdad no se va a sentir mucho el aroma Así que si tú eres ese tipo de personas Que no les gusta el aroma tan fuerte Esto te lo recomiendo porque no huele casi nada Así que en calificación Yo le voy a dar un 4 de 10 Porque la verdad a mí sí me gusta que los productos tengan mucho aroma Pero esto es cuestión personal Así que bueno, ya que vimos el aroma Ahora sí vamos a ver los ingredientes A ver qué tal Ok, en la parte de atrás podemos ver que dice que se puede utilizar como crema de tratamiento O sea, mascarilla Como co-wash Ya sabemos que no se puede utilizar como co-wash O yo no te lo recomiendo como co-wash Dice que para el shampoo también Así que bueno, no dice ni como condicionador ni como crema para peinar Pero igual lo vamos a probar Es de nutrición Así que yo espero que tenga bastante aceitito Así que vamos a ver los ingredientes Dice que tiene Acuacetril, alcohol y sotrimodium, cloride Que son los ingredientes que se consiguen en la mayoría de las escalas Shea butter Que también se consigue en la mayoría de las escalas Creo que no hay ninguna que no la tenga Perfume Los ingredientes conservantes que son los famosos metiles Luego tiene Vegetable milk Tiene leche de coco Extracto de leche de coco Aceite de coco Y pantenol Siento que para una mascarilla tiene pocos ingredientes No siento que me vaya a aportar mucho Porque la verdad yo me esperaba que si era de nutrición Que tuviera, bueno, la leche de coco Evidentemente porque es leche vegetal Y que tuviera muchísimos aceititos más Porque se supone que estamos buscando nutrición Así como la Don Scala Que tiene bastantes aceititos Y eso sí es una nutrición Pero este no tiene casi nada de ingredientes Así que no sé Tiene un solo ingrediente hidratante Que es el pantenol Y bueno, el agua Que es la base de los ingredientes de la escala Pero no sé Siento que se me queda muy corta en ingredientes Así que ya mis expectativas están bajando un poco La verdad Ahora sí vamos a ver la textura del producto A ver qué tal Una de las cosas que me decían En mis videos antiguos Cuando probamos una escala que no sea 2 en 1 Y que es solo mascarilla La mayoría de las texturas de estas escalas Que son solo mascarillas Son texturas espesas Y la verdad es que no me había sentado a pensarlo Por eso es bueno leer sus comentarios Y tiene sentido que la mascarilla O que la escala que sea solo mascarilla Tenga esa textura espesa Porque bueno, es solo mascarilla Y ya Yo creo, considero que como esta es mascarilla Y también tiene aceite de coco Puede ser que la textura sea espesa Así que vamos a ver Y efectivamente tiene una textura espesita La textura no está para nada mal Siento que es cuestión de jugar con las cantidades Y activarlo en la mano antes de aplicar Así que por ahora no me preocupa mucho Estoy así ahorita como que Hmm, ¿será que nos va a ir bien? ¿Será que nos va a ir mal? Así que bueno, ya que vimos todo esto Ahora sí, vamos a probarlo como mascarilla A ver qué tal Bueno mi gente, ya probé la escala como mascarilla Y qué te puedo decir La verdad, la verdad, la verdad Te voy a decir sincera No me gustó Siento que le faltó como potencia Y a la hora de enjugar La verdad es que yo esperaba Que me dejara el cabello suave Que pudiera desenredar muchísimo mejor Y la verdad es que me costó muchísimo muchísimo desenredar Entonces siento que como mascarilla Hmm, siento que le faltó Le faltó potencia la verdad Pero bueno, igualmente con los pocos ingredientes que tiene No me sorprende que eso me haya pasado Sin embargo, sí tengo que destacar Que esta escala tiene coco Y entonces pensé que el coco como que iba a darle Esa nutrición a mi cabello Pero no pasó Entonces ya sabes que en mi caso En mi caso como mascarilla No me gustó Entonces bueno, vamos a ver cómo está esta escala Como crema para peinar A ver qué tal Bien, ahora sí vamos a probarlo como crema para peinar Y lo que voy a hacer es aplicar Una poquita cantidad en mi mano La activamos y luego aplico Me voy a aplicar en esta sección Voy a distribuir con el cepillo Y voy a estar utilizando el Dingman Brush Para esta reseña Porque es uno de mis cepillos favoritos Y vamos a definir Lo que sí te puedo decir es que a la hora de pasar el cepillo Siento que está saliendo un poquito de espuma Y la verdad tenía tiempo que no me pasaba esto con las escalas No sé si es porque mi porosidad cambió de media a alta Cuento esto para que tenga eso a considerar Entonces bueno, no sé si sea por eso Subo, doy la vuelta Vamos a sacudir para que el rizo pues agarre su forma Y vamos a hacer scrunch Oye, veo la cosa bastante bien Siento que está agarrando bastante bien el rulito Cosa que me sorprende No tengo wet freeze Cosa que me había pasado antes con otros productos Creo que se está definiendo bastante, bastante bien Tengo bastantes altas las expectativas con este resultado Lo que voy a hacer es definirme por completo Secar con el difusor y luego regreso para enseñarte el resultado Porque si no este video se hace eterno Ok, en la cuenta de tres te voy a mostrar el resultado Y tú me vas a decir tu opinión Uno Dos Y Tres ¿Qué te puedo decir? Mira la verdad El resultado Yo esperaba otra cosa Yo esperaba algo Desastroso Algo que nos fuera súper mal Pero, pero, pero Se definió bastante bien Tengo un poquito de wet freeze Pero, como siempre yo digo En este canal Hay que probar los productos con gel Y más para nuestro tipo de cabello Que necesita un producto de fijación Entonces, bueno No quiero como quedarle tan duro a este producto Lo que sí te puedo decir es que noto el cabello un poquito Como opaco No lo noto tan brillante Y yo creo que eso puede ser por el tema del aceite de coco Y el extracto de coco ¿Que a mi cabello no le suele gustar mucho? Yo pensaba que sí Porque cuando probamos la Hairful de Garnier de coco Nos fue súper bien Entonces pensé que ya a mi cabello le gustaba el coco Pero por ahora puedo ver que Lo noto un poquito opaco En comparación con otras escalas Y con otros productos que hemos probado Que pues sí nos deja un resultado O sea, tampoco nos vamos a mentir Que este tampoco es el mejor resultado del mundo Creo que podríamos probarlo próximamente Cuando empiece a hacer la saga de reseñas De probar las escalas con el nuevo gel de Maizcac Maizcacho se llamaba el nuevo gel Ya ni me acuerdo Pero quiero probar las escalas con ese gel Para ver qué tal nos va Porque se ha visto chicas que dicen que Como que no son compatibles Entonces bueno, eso lo vamos a ver próximamente Espero que os haya gustado este video Si has probado esta escala Dime acá abajo en los comentarios Cuál es tu tipo de patrón Tu densidad Tu porosidad Para que esta reseña se haga mucho más larga Y mucho más completa Para aquellas personas Quieren comprar esta escala Y ahí se deciden si sí o si no Ahora sí Nos vemos en el próximo video Sígueme en todas mis redes sociales Que en cada red social subo algo diferente Tú sabes Para subir cositas diferentes Y también coméntame Cuál otro tipo de videos o reseñas Te gustaría ver acá en el canal Así que bueno Nos vemos en la próxima Un besito Bye Uñas nuevas Qué tal, qué tal, qué tal ¡Suscríbete!